Como I die, no hay, no hay, no creo como Mike Tranquilo cual bonsai, soy guerrero samurái Puro flow es lo que hay, solo me visto de Nike Vámonos para Hawái que ando tirando mis rhymes Rhyme, 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 bien maquito versión prime Me siento como Zidane, tranquilo, vivo ando fine Negro, I'm ready to shine, and I'm sure this is my time Y nadie me va a parar, cos me limit in the sky Pero ando tranqui, ando bien tranquilo Solo soy un chamo, fui yendo en el vinilo Cada que lo hago, yo le meto mi estilo Tú quieres mi flow, si tú quieres te lo alquilo Pero ando tranqui, ando bien tranquilo Solo soy un chamo, fui yendo en el vinilo Cada que lo hago, yo le meto mi estilo Tú quieres mi flow, si tú quieres te lo alquilo Yo solo rapeo por el pasado, olvidar Mi futuro mejorable, presente y disfrutar Yo no estoy seguro de hasta donde voy a llegar Pero con mi música me quiero hacer notar Yo solo rapeo por el pasado, olvidar Mi futuro mejorable, presente y disfrutar Yo no estoy seguro de hasta donde voy a llegar Pero con mi música me quiero hacer notar Y yo no estoy seguro de hasta donde voy a llegar